Hola, espero que estés del mejor. El día de hoy vamos a poner a prueba tu inglés con un examen en donde veremos que también sabes algunas de las palabras más confusas de este idioma. Algunas pueden ser lo que parecen y otras no, y en muchas ocasiones solemos equivocarnos sin darnos cuenta. En total son 10, y al finalizar te pediré que comentes cuántos sabías y cuántos no para ver cómo te fue. No olvides poner a prueba a otras personas con este test. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Escuche con atención. Listen carefully. Recuerda que listen significa escuchar, y se usa cuando ponemos atención a lo que estamos oyendo. Por otra parte, hear es oír, y se usa cuando de forma involuntaria oímos las cosas. La isla es hermosa. Recuerda que, aunque estas palabras sean fáciles, se usa cuando ponemos atención a lo que estamos oyendo. Si son parecidas, su significado es totalmente diferente, ya que Island es un país, mientras que Island es isla. Casi nunca duermos tarde. Casi nunca duermo tarde. I hardly sleep late. Recuerda que hardly ever es un adverbio de frecuencia que significa casi nunca, y no lo usamos con la palabra never, que por sí sola significa nunca. ¿De quién es este auto? ¿De quién es este auto? Cars 10. Recuerda que who significa quien, y se usa para hablar de personas. Por otra parte, who significa de quién, y se usa para hablar de a quién le pertenece algo. Hablaré con el director. Recuerda que principal se refiere al director de una escuela. Mientras que principal significa principio. Un dato curioso es que ambas se pronuncian igual. Mis vecinos son ruidosos. 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 como desordenado. Por otra parte, noisy signifique ruidoso. Hice una buena idea. A good idea. It's a good idea. Recuerde que es un posesivo, es decir, que se usa cuando algo le pertenece a algún animal, objeto, cosa, etc. Es la contracción de eres, que significa eso es o eso está. Quiero un viaje a Londres. I want to to London. I want a trip to London. Recuerde que travel es un verbo que significa viajar, mientras que trip es una palabra que significa viaje, y se usa cuando hablamos de un viaje en específico. Eres demasiado aburrido. You are boring. Recuerde que, aunque ambas palabras sean parecidas, usamos to cuando exageramos las cosas, y signifique demasiado. Y very es lo que conocemos como mucho o muy. Investigaré qué pasó. I look what happened. Recuerda que, look on es un phrasal verb que significa buscar o considerar. Por otra parte, looking to es un phrasal verb que significa investigar. Y eso ha sido todo para la prueba del día de hoy. No olvides escribir cuántas sabías en la cajita de comentarios. Si te ha gustado, me apoyas mucho, llegando a tu like y compartiendo para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver, y que tengas un excelente día. No olvides suscribirte, Gracias.